Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenido. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC Noticias. La audiencia de apelación de medida de aseguramiento por parte de la defensa del padre y abuela de un menor que fue asesinado en el sur de Valledupar fue aplazada. ¿Recuerda usted a dos hombres que quedaron grabados en cámaras de seguridad asaltando a mano armada a una barbería? Tenemos noticias. La buena es que uno de ellos fue capturado y además se le incautó un arma de fuego. Lo malo es que no podrá ser enviado a prisión por ser menor de edad. Un ganadero fue secuestrado en el sur del departamento del Cesar. Este hecho abre la polémica de qué tan viable es que el sector ganadero se rearme. El gremio periodístico y comunicadores sociales de Valledupar y el sur de La Guajira se encuentran de luto debido al fallecimiento del locutor Armando Hinojosa. Un hombre resultó muerto para afixia en zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico. Autoridades investigan quién iba conduciendo el vehículo que arrolló y mató a un estudiante universitario en el barrio Los Fundadores. Ayer domingo, madres vallenatas, recreacionistas de la ciudad y además comunidad en general marcharon para exigir y elevar la voz de protesta contra el abuso y maltrato infantil. La animalista Carol Soto denunció la muerte y maltrato de una gata que estaba recién parida. La audiencia de apelación de medidas de aseguramiento por parte de la defensa del padre y abuela de un menor que fue asesinado en el sur de Valledupar fue aplazada. Agentes de la policía de infancia y adolescencia capturaron a una menor de 14 años, madrastra de un niño de 3 años que fue asesinado a golpes y además al parecer fue víctima de abuso sexual. La detenida está siendo judicializada de acuerdo a la ley del menor infractor por el delito de homicidio agravado y violencia intrafamiliar. La víctima murió el pasado 19 de febrero y fue conducido por su padre Orlando Alfonso Montes Villarreal al igual que su compañera sentimental, la adolescente y sindicada al centro médico del CDB pero los galenos de turno al examinarlo se percataron que no tenía signos vitales. Recientemente el progenitor del fallecido y su abuela paterna identificada como Mayra Benilda Villarreal Orduz fueron aprendidos por agentes de la SIJIN de la policía y un juez de control de garantías le ordenó medida intramural, decisión que fue apelada por la defensa. Al cierre de esta edición de CNC Noticias Valledupar se adelantaba la audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento. Por este hecho ya son tres las aprehensiones que realizan las autoridades. Según el relato del ente acusador, la pequeña víctima recibió graves golpes durante tres días que le ocasionaron la muerte. El fallecido estuvo bajo el cuidado de su progenitor y su abuela, hecho por el cual fueron vinculados a las pesquisas de este macabro hecho. Las contusiones que sufrió el pequeño al parecer fueron ocasionadas en la vivienda del antes mencionado ubicada en las torres de Lorenzo Morales, al sur de Valledupar. El niño sufrió desprendimiento del hígado y otras hematomas que al final le ocasionaron el deceso. Con esta aprehensión ya suman tres las personas que han sido retenidas o detenidas con el propósito de esclarecer los hechos donde el niño de tres añitos fallece. En este caso es trasladada esta joven por el delito de homicidio agravado con omisión, a fin de poder aportarle más a esta investigación de este lamentable hecho. ¿Qué se espera con estas acciones? Bueno, con esto buscamos esclarecer estos hechos que se presentaron en la ciudad y este hecho en particular que fue muy lamentable dado que se trata de un menor de edad. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledup. Mi factura la pago con Baelman porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Autoridades investigan quién iba conduciendo el vehículo que arrolló y mató a un estudiante universitario en el barrio Los Fundadores. Un joven de 23 años, identificado como Neider José Zabaleta Villarreal, murió la noche de este sábado víctima de un accidente de tránsito en la ciudad de Valledupar. Poco antes de las 11 de la noche, Neider José se movilizaba en su motocicleta de placas SDJ54D por la carrera 25 con calle 16C del barrio Los Fundadores de la capital del Cesar. Pero justo cuando llevaba la vía sobre la carrera, al parecer un vehículo lo arrolló al no obedecer la señal de tránsito que le indicaba realizar un pare. Familiares aseguraron que supuestamente el automóvil con la placa BSR 124, con el que el estudiante de la carrera de ingeniería de minas, Chocó, lo conducía a alguien que estaba en estado de embriaguez. Neider José quedó tendido en el suelo y la comunidad lo auxilió trasladándolo a la clínica de alta complejidad del Caribe. El conductor huyó del accidente y la defensa con la placa del vehículo quedó allí por el impacto. Del joven de 23 años se conoció que residía con sus padres y hermanos en la urbanización Don Carmelo y cursaba noveno semestre de ingeniería de minas en la Universidad del Área Andina de la ciudad de Bailupar. El reporte clínico confirma que murió de trauma cráneo encefálico severo que fue generado por el golpe del accidente. Las autoridades de la seccional de tránsito y transporte de la policía no realizaron la inspección del lugar y el levantamiento del cuerpo debido a que la comunidad atendió el caso. Pese a esto ya se encuentra realizando las investigaciones para esclarecer este caso y determinar quién conducía este vehículo cuya placa quedó tendida en el suelo. Recuerda usted a dos hombres que quedaron grabados en cámaras de seguridad asaltando a mano armada a una barbería. Tenemos noticias. La buena es que uno de ellos fue capturado y además se le incautó un arma de fuego. Lo malo es que no podrá ser enviado a prisión por ser menor de edad. En el sector del barrio Alamparo en las últimas horas a la Policía Nacional le informan de presencia de dos sujetos en una motocicleta negra. De manera inmediata el escuadron contra el hurto reacciona y llega al sitio donde observa a estos sujetos momentos en que intimidan con arma en fuego a unos ciudadanos para despojarlo de sus pertenencias. La reacción policial permite la captura de un adolescente de 17 años de edad, conocido como alias Alitas, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38.5 cartuchos. Es de anotar que este adolescente al parecer estaría implicado en diferentes hurtos cometidos en los últimos días en la ciudad de Baidupar, entre los cuales estaría un asalto en una barbería. En las últimas horas el departamento de Policía Cesar a través del escuadrón motorizado, previa información que es suministrada por la ciudadanía, donde nos informan de unas personas que se trasladan en motocicleta con prendas negras en actitud sospechosa. Efectivamente, el escuadrón llega y notamos acá a unos sujetos, en particular uno que estaba con un arma de fuego tratando de hurtar las pertenencias a una persona. Es que ha aprendido, se trata de un joven de 17 años conocido con el alias de Alita y quien está relacionado con varios eventos de hurto en la ciudad, incluso uno muy particular en días pasados, donde se atraca una barbería. Este sujeto ha sido dejado a disposición por el delito de porte ilegal de armas, se le incautó un arma de juego original calibre 38.5 cartuchos en su recámara. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. La inseguridad en la zona rural de Valledupar rondea por estos días. Delincuentes que se hicieron pasar por miembros de la guerrilla del ELN, incineraron una maquinaria de obra en la finca Las Ovejas, ubicada en el corrimiento de la mesa, de propiedad de Pedro Norberto Castro, tío del alcalde de Valledupar, Melo Castro González. Sí, realmente es preocupante la situación que está viviendo el departamento del Cesar, en especial su capital, Valledupar, como productor agropecuario, productor agrícola, empresario acá de la región. La preocupación es latente. Recuerda que en estos días se presentó un consejo extraordinario de seguridad del señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Carlos Holmes Trujillo, con quien tuve la oportunidad de dialogar, y nos muestra, se encuentra alarmado, preocupado. Y ayer lo viví en carne propia, cuando sujetos encapuchados penetraron en uno de mis predios, ubicados a un kilómetro del batallón La Popa, en la jurisdicción del corregimiento de la mesa, e incineraron una máquina retroexcavadora, sin mayor querer, sino hacer el daño al patrimonio de una persona, que lo que hace es trabajar por el bienestar de la región. No nos sorprendió, porque hemos recibido amenazas constantes de parte de los grupos insurgentes que tienen incidencia en el departamento del Cesar. Nuestra labor como líder político y como dirigente gremial, en donde he recibido reiteradas amenazas por parte de desconocidos y grupos que se identifican como subversivos. De pronto, es una manera de implementar el terror ante la ciudadanía. Y ayer fui objeto de esa calamidad, de ese tipo de violencia, que es inaceptable, porque el país no soporta más ese clima que está sofocándolo todos los días. Estos elementos pertenecen a la empresa de Razón Social, la escombrera de la capital del Cesar, encargada de recolectar residuos sólidos para depositarlos en la vía que comunica Valledupar con la mencionada región. Realmente, un descuido del vigilante de la máquina. Por unos minutos, ellos se acercaron a donde estaba la maquinaria tipo orugas y la incineraron, sin decir, sin mediar palabras, simplemente encapuchados. Pero, como te reitero, no me sorprende porque ya había recibido amenazas incluso de atentar contra mi humanidad. Y, de pronto, por el apoyo que hoy tengo de las autoridades de policía y las autoridades militares de ayudarme a preservar mi vida, de pronto no han podido conseguir lo que ellos pretenden y atentaron contra mi patrimonio. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas triple A. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente a Lica. Calle 22, número 1411. Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. Bailman. Mensajerías y domicilios. Domicilios. Compras. Consignaciones. Pago de facturas. Teléfono 581-5016. Whatsapp 302-277-07. Bailman. Domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Antes de que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca. Camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Ayer domingo, Madres Vallenatas, recreacionistas de la ciudad y además comunidad en general, marcharon para exigir y elevar la voz de protesta contra el abuso y maltrato infantil. Fundaciones Sin Ánimo de Lucro y diferentes organizaciones, además de padres de familia con sus hijos, marcharon para alzar una voz de protesta en Valledupar. El domingo anterior, en un gran recorrido que tuvo como salida la Gloreta de los Músicos, hasta el Parque Las Madres se unieron cientos de personas. Nosotros todo este tiempo, todos muchos años trabajando con los niños y obviamente no podíamos faltar hoy nuestra hija María Ángel, también que está aquí, la payasita Mari, que se levantó contenta porque ella está representando a los niños de Valledupar y de Colombia, ¿verdad? Claro que sí, a ver, un aplauso para los niños. Porque ni uno más, ni uno más. La alta temperatura que arropa por estos días la ciudad no fue impedimento para que organizadores y asistentes caminaran para exigir por los derechos de los niños. Con pancartas de colores, con globos blancos, niños y adultos exigieron una infancia digna y solicitaron respeto a los derechos de los menores de edad. Los niños tenemos derechos, los niños se respetan, los niños no se pegan. Un grupo de personas de la organización Lorenzo Morales de Valledupar también se unieron a la jornada y se solidarizaron con la madre del niño que fue asesinado a golpe y al parecer también fue víctima de abuso sexual. Por este atrocecho fueron capturados la padre, la abuela paterna y la madrasta, una menor de 14 años. Sin indicados de ser los responsables del homicidio ocurrido el pasado 19 de febrero, varios recreacionistas a través de diferentes acciones lúdicas les inculcaron a los niños que asistieron a la marcha mensajes como Los niños no se tocan para crear sensibilización entre ellos y su entorno familiar. Un ganadero fue secuestrado en el sur del departamento del Cesar. Este hecho abre la polémica de qué tan viable es que el sector ganadero se rearme. Desconocidos sacaron a Juan Pablo Castillo de su finca ubicada en Curitucción del municipio de San Martín. El gremio periodístico y comunicadores sociales de Valledupar y el sur de La Guajira se encuentran de luto debido al fallecimiento del locutor Armando Hinojosa. Armando Hinojosa Villazón, el piloto, hoy partió hasta el enigmático infinito, pilotando las ondas gercianas sonoras, actividad que cultivó desde muy joven en su pueblo natal Los Aticos, La Guajira. El alegre, dicharachero y jacarandoso comunicador Armando Hinojosa Villazón. El piloto llegó muy joven a Valledupar junto a sus padres, Gregario Hinojosa y Abelina Villazón, donde echó raíces atraído por la magia de la radio. Muy joven, Armando Segano el apelativo del piloto por su amistad con el administrador del restaurante bar del aeropuerto Alfonso López de Bayupar, conocido como el mono Henker, a quien le ayudaba diariamente en ese local. Se granjó la amistad de pilotos de quienes refería constantemente anécdotas y chistes, esto lo llevó a ganarse ese apodo. Su amigo Henker cultivaba una muy buena amistad con los locutores de la extinta emisora Ondas de Macondo de la familia Camposoto, a los cuales los agasajaba con regalos. Este vínculo lo aprovechó Hinojosa Villazón para entablar amistad con los locutores que eran parte de la nómina de esta emisora, Álvaro Torres Yepes, que en paz descanse, Jorge Narváez, Carlos Arturo El Loco Torres, Carlos Arturo Zúñiga, el periodista Argemiro Padilla, conocido como El Chueco, Santiago Calderón Díaz, periodista, era el director de las noticias y artístico de la emisora. El piloto inmediatamente se ganó la confianza de Santiago, este lo nombró supernumerario, cargo que compartía con el gozón Edgardo Mendoza Guerra, quienes se repartían las funciones de locutor y celador, corría a los inicios de la década del 80. El piloto era polifuncional, hacía programas de folclor, salsa, en el Tibiritávara, alusivo la sonora motancera, en ausencia de Juan Gutiérrez Acosta, quien era director del espacio salsero. El piloto leía noticias y comerciales dentro y fuera de los noticieros, presentaba programas de baladas, andina, folclóricos, rock, animaba hasta los programas de carnaval, semana santa y festivales vellenatos, desde todos los lugares de la región. En estos festivales, por su extraordinario conocimiento del folclore y su poderosa voz, se ganó el afecto y cariño de reconocidos músicos vellenatos, que lo incorporaron a sus agrupaciones como presentador, oficio que ejerció hasta sus últimos días, en la agrupación de Silvio Brito. Estuvo al lado de grandes y legendarias figuras de la radio vellenata, Béder Guerra Gutiérrez, la pintica Julio de la Rosa Insignales, en la voz del Cañahuati Maravilla Estéreo, donde también compartió cabina con el historiador y coleccionista de música, Julio Ñate Martínez, en el programa Juglares, donde lo sorprendió la enfermedad que lo afectó durante el largo tiempo que lo llevó a la tumba. La animalista Carol Soto denunció la muerte y maltrato de una gata que estaba recién parida. Quien mata a un animal está a poco de asesinar a un ser humano. Tristemente abundan los casos de maltrato animal en Valledupar, personas sin amor por los seres sintientes, que les repugna su presencia cuando los ven deambulando por las calles de la ciudad. Tal fue el caso de una gata recién parida, la cual ahorcaron en un lote del refugio del animalista Carol Soto, quien lleva años trabajando por el bienestar de los callejeros que no tienen voz. A ella se le desgarró el corazón cuando vio a este animal que apadrinó muerta de la peor manera, ahorcada en una trampa que un indolente ser humano hizo para acabar con su existencia. Voy a mostrarles algo que me está ocurriendo aquí en el refugio, y es que me vienen matando los animalitos. Entonces, ahorita pasé a darle comida a un perrito que no es del refugio, sino del sitio donde estoy, que siempre se alimenta. Y cuando vengo de regreso me encuentro con esto. Esta gatica me la mataron porque parió donde no debía de haber parido aquí en este sitio. Estaba recién parida, no sé qué le hicieron los cachorros. Como ven, la ahorcaron. La dejaron ahí amarradita y se ahorcó. No se supo qué pasó con su cría. Desapareció y probablemente corrió con la misma suerte de su madre. Estamos acostumbrándonos a la infamia del hombre, a escuchar historias como esta, y le restamos importancia, sin calcular el daño que puede hacer alguien que disfruta el dolor de un animal indefenso. Recapacitemos. Los perros y gatos son animales domésticos. Unos cuentan con suerte de tener un hogar. Otros tienen que padecer por situaciones adversas cuando viven de la caridad de aquella minoría de buen corazón. Si no los vas a querer, no los maltrates. Ignóralos mejor. Pero no seas el que decida por su vida. Inculquémosle amor a nuestros hijos. Seamos más tolerantes con los animales que nos rodean y evitemos que se sigan presentando estos hechos. Si observas que se presenta una situación similar, denuncia ante la Policía Nacional y no te conviertas en cómplice de estas atrocidades. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Bailman. Mensajerías y domicilios. Domicilios. Compras. Consignaciones. Pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman. Domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... Mensajería Bailman, la más eficiente de Bailman. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca. Camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso. Frente al parque de las almohábanas. La Paz, Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias, Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. La Policía Nacional en compañía del Ejército Nacional logra desmantelar una olla ubicada cerca de un colegio en el occidente de la capital de Cesar y es capturado un hombre con amplio prontuario delictivo. Ante la preocupación de la comunidad por la amenaza que representa la drogadicción para la juventud, la Policía Nacional dispuso de un grupo de investigadores para atacar aquellos domicilios donde se tiene información que están siendo utilizados para distribuir alucinógenos. Estas actividades investigativas permiten realizar en las últimas horas una orden de registro y allanamiento. El procedimiento se adelantó en coordinación con integrantes del Ejército Nacional en una residencia de la invasión Brisas de la Popa, donde se incautaron seis dosis de cocaína, 83 dosis de marihuana y 89.700 pesos en efectivos en billetes y monedas de baja denominación. En esta acción fue capturado en flagrancia Kleiner Noriega, Colorado, de 27 años. Este sujeto tiene seis procesos judiciales como indiciado por delitos como narcotráfico, hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar. Es de anotar que este expendio venía afectando un entorno educativo y el Parque Brisas de la Popa, como también los barrios Don Alberto y La Nevada. En las últimas horas el Departamento de Policía Cesar, con apoyo de nuestro Ejército y la sección de investigación criminal, logran desmantelar una olla mediante el procedimiento de allanamiento y registro, específicamente en el barrio Brisas de la Popa. En este lugar, esta olla que tiene la particularidad que se encuentra muy próxima a un centro educativo, se logra realizar el allanamiento, se logra aquí la incautación de 86 dosis de marihuana. Igualmente, se encuentra una suma importante de dinero, unos 89 mil pesos en efectivo. Y esta persona que es capturada es una persona que ya tiene antecedentes por otros delitos como son lesiones personales, hurto y el mismo narcotráfico o tráfico de estupefacientes. El turno que los patrulleros Quiñones y Valencia nunca olvidarán ocurrió a la madrugada del 29 de febrero de este año, cuando unas voces de auxilio los alertó y al llegar a una humilde vivienda se percata que es una mujer que se encontraba en pleno trabajo de parto y no hubo otra opción que atenderlo. Una mujer extranjera da a luz, se precipita el parto y los policías intervienen en este evento logrando el apoyo a esta persona y es trasladada al centro médico donde finaliza su procedimiento de alumbramiento. La patrulla cuadrante quinta está conformada por los patrulleros Luis Quiñones y Andrés Valencia, quienes se encontraban realizando actividades preventivas en el sector Barrios San Marcos del municipio de Aguachica, Cesar. El turno transcurría normalmente siendo las cuatro de la madrugada. Escuchan voces de auxilios que provenían de una humilde vivienda, lo cual alertó a los uniformados, quienes de manera inmediata llegan al sitio y observan a una mujer adelantando el trabajo de parto. De manera inmediata informan a la central la situación y piden el apoyo de una ambulancia, pero sabían que el parto no daba espera y que si no actuaban ponían en riesgo la vida de la madre y del bebé. Con los pocos utensilios que había en la residencia ubican una toalla blanca, la cual tomó el patrullero Quiñones. Posteriormente se pone sus guantes y recibe una hermosa niña. Con el auxilio de su compañero la limpian, la despejan las vías respiratorias y se percatan que respira normalmente. Seguidamente ubican un taxi en el cual transportan a la madre y la niña hasta un centro médico, donde los galenos cortan el cordón umbilical y ratifican que las dos se encuentran en buen estado de salud. La valerosa acción de estos uniformados al auxiliar a esta mujer venezolana les quedó guardada en el alma. Así lo expresó el patrullero Valencia. Quiñones lo recuerda con mucho agrado ya que es padre y sabe lo importante que es un hijo. Un hombre resultó muerto para asfixia en zona rural del municipio de La Jagua de Ibirico. Una llamada al cuerpo de bomberos del municipio de La Jagua de Ibirico dio a conocer de la muerte de un campesino en la vereda Campo Alegre, jurisdicción de La Jagua de Ibirico. Como Jesús María Caro Ortiz fue identificada la persona de aproximadamente 55 años de edad, el cual fallado sin vida en un potrero de la finca donde trabajaba. La víctima al parecer muere por asfixia en medio de un potrero cuando se encontraba realizando quema controlada. El campesino al parecer empieza a realizar una quema controlada el día de ayer, que a su vez se sale de control y no alcanza a salir de este en medio del humo que se presentó y este le produce la muerte. Hacemos un llamado a todos los campesinos a no realizar este tipo de quemas, ya que a veces se sale de control y además no lo reportan para llegar a controlar. Este incendio no fue reportado a los bomberos, solo hasta hoy cuando ya encontraron el cuerpo sin vida. Fue lo manifestado por el capitán Janet Carrascal del Cuerpo de Bomberos del municipio. Jesús Caro Ortiz vivía solo en la finca y fueron unos vecinos los que hallaron el cuerpo sin vida. Al parecer el deceso se produjo el día de ayer domingo 1 de marzo en horas de la tarde. Una dolorosa situación ocurrió en el barrio La Florida del municipio de La Paz, localizado en el norte del Cesar, en donde un bebé de 11 meses murió ahogado al caer en un recipiente con agua que se encontraba en el baño de la vivienda. La mamá del bebé se iba a bañar por lo que llenó el balde y lo dejó en el baño. Cuando ella entra al cuarto a quitarse la ropa le dice a su hija de 7 años que cuide al bebé. Cuando entra a la habitación suena una canción que le gusta y decide ponerle todo el volumen, por lo cual no escucha lo que pasaba en el baño, porque el niño entró a la ducha y terminó en el balde. Expresó un familiar del menor a CNC Noticias. En un descuido el menor perdió la vida. Según el relato del familiar, la menor de 7 años alcanzó a sacar a su hermanito del recipiente de agua y aún respiraba. Ella lo sacó y lo comenzó a calmar, es decir, el niño estaba aún respirando. Y fueron los vecinos la que alertaron a la negra, nombre como es conocida la madre del menor, quien salió de la habitación para atender la emergencia. La nueva clínica de Santo Tomás SAS informa a la opinión pública que, a nuestro centro asistencial, ingresó el 1 de marzo del 2020, a las 11 y 22 de la noche, un menor de 4 años procedente de Río Hacha, La Guajira, por ingesta de un cuerpo extraño. Siguiendo los protocolos pertinentes, a los pocos minutos fue valorado por un médico general, quien le ordenó líquidos endovenosos y la realización de rayos X de cuello y toras de control, porque el paciente trae un estudio de centro remisor. A las 6 de la mañana del día de hoy, 2 de marzo, fue examinado por pediatra de turno quien revisó los exámenes realizados y ordenó valoración por el especialista en gastropediatría, quien a las 8 de la mañana lo evalúa y le ordenó extracción endoscópica bajo sedación, la cual fue realizada a las 4 de la tarde con resultado exitoso. Por lo que se da alta médica con recomendaciones a los padres y o cuidadores, porque a esta edad los menores deben estar al cuidado de sus padres. Cabe mencionar que la institución trabaja con el objetivo de prestar servicios asistenciales con calidad, buscando siempre el bienestar para los usuarios. Con esto llegamos al final de esta emisión en CNC Noticias, Valledupar. ¡Feliz noche para todos!